Y a la tercera fue la vencida. Por fin, después de dos encierros extraños y excesivamente lentos, los cuellaranos han podido disfrutar esta mañana de una carrera de las que gustan, sin apenas heridos, tan solo una persona con un pequeño golpe. También de una carrera rápida de dos minutos, en la que los participantes en el encierro han podido correr con agilidad delante de los seis novillos de toros de brazuela. Esta vez ni siquiera ha habido que anestesiar a ninguno de los astados, que han puesto el trabajo fácil a los caballistas y han bajado agrupados y sin complicaciones, tanto por el campo como por el trazado urbano. El descenso, por lo tanto, ha sido aplaudido por organizadores, corredores y público por igual, y a falta de dos jornadas de encierros, los cuellaranos comenzaban a saborear el buen gusto de su fiesta más celebrada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.